7 a 30 minutos de la mañana seguimos con mucho más de primera página, estamos conversando con Fede Ceballo, presidente de FIFARBEN, estábamos hablando sobre la ayuda humanitaria, hablaban también sobre la llegada de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, ¿tiene conocimiento? Sí, evidentemente cuando hablamos medicamentos para enfermedades crónicas van a llegar para pacientes diabéticos, pacientes cardiovasculares, hipertensión arterial, entonces todos esos pacientes que son crónicos que no requieren el medicamento de una forma aguda como sería un antibiótico, bueno esos medicamentos están ya pautados que lleguen dentro de este cargamento para tratar de darle cobertura al país, pero lo más importante de esto es que la ayuda humanitaria evidentemente Venezuela la necesita y la requiere en este momento, pero no es la solución del problema. ¿Es suficiente la que va a llegar? No, no, ni esta ni cualquiera que llegue, nosotros tenemos que estimular la producción de medicamentos en el país, si nosotros no estimulamos la producción de medicamentos en el país no hay manera de solucionar el problema. El mercado farmacéutico en este momento acaba de caer con respecto al primer trimestre del año pasado un 49% y hay también una disposición del Ministerio de Salud que prácticamente está entregando la soberanía en materia de medicamentos, porque ahorita pueden entrar medicamentos al país por una disposición transitoria del Ministerio de Salud sin registro sanitario, era decirlo solo con una alianza de una empresa aquí y si entran los medicamentos con un solo permiso de importación y comercialización pueden distribuir los medicamentos sin registro sanitario y le exigen los trámites de registro sanitario al año si los van a seguir distribuyendo. ¿Cómo reactivar la producción farmacéutica nacional? Acercarse a la industria nacional y buscar la manera de que entren principios activos para que puedan producir medicamentos. Ahorita tenemos un problema grave de acceso a medicamentos, ¿por qué? Porque el paciente llega a la puerta de la farmacia y no puede pagar el medicamento, ¿qué significa con esto? Pues que no haya acceso al medicamento y ¿por qué no haya acceso? Porque no lo pueden pagar. Nosotros teníamos hasta hace poquito que el valor promedio del sueldo mínimo, el valor promedio del medicamento estaba por encima del sueldo mínimo y ya se está acercando otra vez a la misma situación a pesar, bueno porque lamentablemente trabajamos a dólar libre, trabajamos a dólar libre, los costos que estamos pagando por la hiperinflación son demasiado grandes, grave la situación con la hiperinflación y los precios suben indiscriminadamente. Entonces el paciente que no gana dinero, ¿cómo es posible que él pueda comprar el medicamento? Entonces esto es grave y hay que buscar un paliativo para esas personas muy vulnerables que tenemos en el país y hemos propuesto un programa de suministro de medicamentos y hay que lograr hacer esto y a través de las farmacias del país como hubo ese programa de suministro de medicamentos hace muchos años. ¿Actualmente en qué porcentaje está la falla de suministro? Tenemos un 85% en falla de medicamentos. ¿Qué sucede? Que la gente ve ahorita más medicamentos en los estantes, pero ¿por qué los ve? Porque la gente no lo puede comprar. Pero si entonces en 85% están con medicamentos en el mercado... Ojo, está sucediendo algo, están entrando cantidad de medicamentos importados, hasta más. De menor costo de lo que se están produciendo en el país, estamos acabando con la industria nacional. Primero porque le facilitas las medidas, segundo que somos el mejor caldo de cultivo para la entrada de estos medicamentos y si se los legalizan peor. Y tú ves la caída del mercado. En el año 2014 nosotros distribuimos 714 millones de unidades. Al primer trimestre de este año se distribuyeron o el mercado está con 20 millones de unidades. O sea que a finales de año, si sigue la misma proyección, nosotros no vamos a poder lograr distribuir ni siquiera un 100 millones de medicamentos en el país. Eso es grave. ¿Las sanciones afectan al sector farmacéutico y a la salud? Evidentemente no se puede decir que las sanciones son las que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. Pero en este momento, claro que sí, esas sanciones de alguna manera tienen incidencia en todo el pueblo venezolano. Pero no es responsable de todo lo que hemos vivido, porque nosotros tenemos problemas prácticamente del año 2014 para acá. Con respecto a la solicitud de las máquinas fiscales, ¿cómo van a ser? Bueno, fíjate, tú ya te das una disposición del CENIA, del Ministerio de Finanzas. Y quiero decir algo y se lo quiero decir al país. No es que no queremos, es que no podemos. Nosotros no podemos cambiar las máquinas fiscales, porque por lo menos en mi caso las farmacias no tienen con qué pagar esas máquinas fiscales. Nosotros esperamos que el CENIA tome en consideración lo que se le está diciendo, porque es verdad que no podemos. ¿Cuándo se tiene que implementar? Esto a mediados de junio, a mediados de junio ellos quieren esta implementación, pero fíjate que con Secomercio ya se ha manifestado, porque es que no solamente son las farmacias, es el sector comercio en general. Lamentablemente el CENIA no entiende esto y elige el peor momento económico que hemos tenido en el país para de alguna manera establecer esta providencia. Mira, esto va a causar un caos en el país y veremos cómo se van a desarrollar las cosas. Yo creo que el CENIA debe sentarse y entender la situación que le estamos planteando. ¿No están listos para el mes de julio? No estamos listos para el mes de julio. Nosotros cuando son las 7.34 minutos de la mañana también vamos a pasar a la participación de la audiencia con nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez. Así es Daniela, a esta hora nos corresponde repasar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, primera página con la etiqueta primera página. Comenzamos con Ramón Ramos, el líder. ¿Qué control se debe hacer para evitar que las medicinas sean usadas como un producto mercantil cualquiera a través de su venta por bachaqueros que ponen en riesgo la salud de muchos venezolanos que se han convertido en sus distribuidores? Bueno, lo principal es que el Estado tiene que garantizar medicamentos eficaces, seguros y de calidad. Mejorar la parte económica porque somos el mejor caldo de cultivo para la entrada de ilícito farmacéutico y lo otro, control sanitario por parte del Ministerio de Salud. ¿Cómo es posible que tú vas a mercado donde están vendiéndose medicamentos y el Estado no hace nada cuando el Ministerio de Salud debería a través de la Contraloría Sanencial hacer una intervención con respecto a esta situación y controlar las redes? ¿Cómo es posible que a través del Internet se ofrecen y se ofrecen medicamentos y aquí no sucede nada? Por su parte, Ángel Heredia, mientras el entrevistado dice que reaparecen enfermedades porque no hay vacunas, el gobierno está por otro lado en jornada de vacunación. Explique la fuente de su información. Procure hacer su papel de ONG y no de partido político. Bueno, gracias a Dios la Federación Farmacéutica Venezolana nunca ha sido un partido político. Somos objetivos y si el Estado hace algo bueno que es muy poco, pues lo decimos. Y si no lo hace, también lo decimos. Evidentemente, los problemas que tenemos es porque no se han realizado las inmunizaciones con suficiente tiempo y a eso nos referimos. Pues, Sarampión y Disteria tuvo una respuesta prácticamente 17 meses después de que apareció el primer problema que tuvimos con estas enfermedades. Pues, lamentablemente, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir trabajando y si se van a hacer las inmunizaciones, bienvenida sea. Y no puede seguir prevaleciendo el factor político sobre el factor social. Por su parte, Freddy Omar Coroneles, ¿cómo puede hacer un paciente diabético para obtener su dosis de tratamiento si el sueldo ni la pensión alcanza para adquirirlo? ¿A dónde puede acudir? Bueno, es que esto está relacionado con el acceso al medicamento. Es una situación sumamente crítica. Hoy el pueblo venezolano no tiene acceso al medicamento. ¿Qué significa esto? No lo puede pagar. No puede pagar el medicamento y por eso debemos tomar acciones para tratar de ayudar a las personas más vulnerables. Tenemos graves problemas con las insulinas y los pacientes diabéticos no pueden acceder a las insulinas. El Estado venezolano tiene que establecer una política. Y me voy más allá. En el caso que tenemos también en el hospital de niños, le hemos dicho al Estado venezolano que establezca una relación o una interrelación con las clínicas privadas para que de alguna manera cuando tengas un paciente pueda ser llevado a esa clínica privada. A dos cuadras del hospital de niños se realizan trasplantes de médula. Que tiene que haber compatibilidad, que tienen que haber muchas cosas. Pero no se puede dejar que un niño muera porque no se puede hacer una intervención, porque no hay medicamentos ni hay insumo. Hay que trasladarlo a la clínica más cercana. Vamos a revisar un último comentario de un televidente. ¿Llevan ustedes un control de las farmacias? Lo digo porque existen expendios que tienen precios exagerados en medicamentos. ¿Qué dice al respecto? Bueno, con respecto a esta situación, nosotros hemos perdido 400 farmacias en el país por la crisis económica que se está viviendo. Aquí existen medios de controlar cuáles son los precios en el país y eso tienen organismos para hacerlo. Si no cumplen con esto, pues no lo están haciendo. Pero te puedo asegurar que la mayoría de las farmacias tienen los precios acorde con la ley. ¿Existe en este momento, señor Ceballos, algún tipo de falsificación de medicamentos en nuestro país? Claro que sí. Nosotros somos el mejor caldo de cultivo para la entrada de ilícitos al país. El 10% del mercado son ilícitos farmacéuticos en el mundo. Imagínate tú cuando tú tienes un caldo de cultivo en Venezuela que te permite entrar de medicamentos. Ya no es importante el registro sanitario. Las redes patrocinan medicamentos sin cesar. ¿Dónde se denuncia eso? Los venden en los mercados. Las denuncias se han hecho. El ministerio tiene todas estas denuncias. ¿Cómo una persona se da cuenta que es falso? Cómpralo en farmacia. Si tú estás comprando los medicamentos en un mercado, tú tienes que saber que no te garantizan medicamentos eficaces y seguros de calidad. Lo mejor que tienes tú es que tú puedas protegerte comprando en los establecimientos farmacéuticos que te garantizan calidad. Algo que me dijo hace unos minutos es que continúen el 85% de las fallas, pero si están entrando más medicamentos, ¿cómo es posible que sigan el 85% de las fallas? Porque el hecho de que estén entrando no quiere decir que no mantengamos los... Acuérdate que hay variedad de categorías terapéuticas. Si tú tienes mucho acetaminofén, 4 y 5 acetaminofén, pero sigue siendo solamente acetaminofén. Entonces, evidentemente, si tú no tienes los antibióticos requeridos, te están faltando, hasta hace poquito no había medicamentos para la hipertensión ocular. Eso es un problema grave. Entró un poquito y ya no hay medicamentos para hipertensión ocular. Entonces, nosotros tenemos que tratar de cubrir la variedad de categorías terapéuticas que necesitamos. No porque tengas mucho acetaminofén o porque tengas mucho acetaminofén, y buprofén no te quiere decir que estás cubriendo las necesidades del país. ¿Qué medicamentos esenciales hace falta que ustedes demandan en este momento? Todos. Faltan muchísimos medicamentos, sobre todo lo que tiene que ver con la parte cardiológica, los diabéticos, los hipertensos, la hipertensión ocular, hasta para regenerarle la flora bacteriana a un niño. O sea, esas variedades de categorías tienen que existir en la farmacia. O sea, no puede ser que tú vayas a buscar un antibiótico. ¿No hay ningún medicamento que se esté fabricando en el país actualmente? Claro que sí. Nosotros producimos medicamentos, pero lamentablemente la industria nuestra está trabajando muy por debajo del 50% de su capacidad. ¿Que sí se produce? Que sí se produce, pero muy poco. ¿Por qué? Porque no tiene materia prima. No, nosotros producimos cefadroxilo, producimos antibióticos, producimos acetaminofén, varias categorías terapéuticas. Pero el problema es que nosotros no producimos las necesidades que... No producimos para cubrir las necesidades que tiene Venezuela. Y por eso tú ves que entran medicamentos, por lo menos un losartán, un losartán no te puede estar llegando a una farmacia de vez en cuando. Un losartán tiene que entrar perennemente, tiene que haber un flujo continuo de medicamentos. Si el flujo continuo de medicamentos no se realiza, pues lamentablemente caemos en esa escasez. Entonces, es un mercado totalmente dinámico. Entra algo, falta algo, sigue faltando, llega otro, no llega y así estamos. ¿Cómo pueden conseguirlo ustedes? ¿Cómo pueden realizar algún tipo de reclamo o conversaciones con ustedes? No, no, la Federación Farmacéutica está totalmente abierta a cualquiera que quiera comunicarse con nosotros. Lamentablemente, tenemos en caso un periodista que está hablando mal de nosotros porque él quiso comunicarse con nosotros. Si no te podemos atender hoy, te podemos atender mañana. Por lo menos yo te puedo decir que ayer atendimos a un periodista de Turquía y tuvimos tres días para podernos reunirnos con él. Si un periodista llama y quiere, es que tienes que hablar al momento, ¿cómo hacemos? ¿Pero cuáles son las redes? ¿Cómo lo consiguen? Bueno, mi celular es 0414-333-0387, más amplio no puedo ser. Queremos agradecer su compañía y su presencia el día de hoy aquí en Primera Página. Conversábamos con Freddy Ceballo, presidente de BIFINFARB. De esta manera vamos a la pausa. Regreso más informaciones por ustedes aquí en Primera Página. Regreso más informaciones por ustedes aquí en Primera Página.